Vamos con lo último de Messi y Mbappé, empezamos por la pulga. Además de ser uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol, el argentino se ha convertido en un ícono gracias a su gran talento, pero sobre todo por su constante evolución para seguir compitiendo con otro de los grandes del fútbol, Cristiano Ronaldo. Debido a todo esto, la voz de Leo es una de las más influyentes de este deporte y es considerado una figura respetada por todo lo que hace dentro y fuera de la cancha. Así pues, si vemos un caso lamentable como el de Rogelio Funes Mori, donde insulta a un país diciendo que es una mierda, se antepone la voz de Messi diciendo todo lo contrario. México es una selección que siempre nos costó, que juega muy bien y si bien tuvimos generalmente suerte y pudimos ganar, es una selección que tiene la idea clarísima con un entrenador que conoce lo que es Argentina y nos conoce muy bien a nosotros. Será un grupo difícil, por nombres, siempre preferir que las selecciones de menos nombre te toquen más adelante, expresó Messi a TGC Sport Argentina. El fútbol mexicano creció mucho en los últimos años, es una liga competitiva, es una liga más que interesante con equipos importantes, afirmó el argentino hace unos años según la cadena TUDN. Y no es más que una muestra de admiración y respeto que es lo que inspira al fútbol mexicano a nivel internacional. Por tanto, Messi de nuevo muy respetuoso con sus rivales, en este caso con la selección de México, de cara al próximo Mundial de Qatar. Vamos a hablar ahora de una tremenda noticia sobre el futuro de Kylian Mbappé, que ha sorprendido a todos en el fútbol europeo. En las últimas horas se revelaron todos los detalles sobre el nuevo contrato de Kylian Mbappé con el Paris Saint Germain. Todo parecía indicar que el francés iba a fichar libre por el Real Madrid, pero finalmente renovó con el club parisino hasta mediados de 2025. Sin embargo, a pesar de esta información, el periódico La Equipe manifestó que el delantero firmó realmente solo por dos temporadas, con opción a extender el vínculo por un año más, pero con la salvedad de que el Paris Saint Germain no podrá prorrogarlo sin el consentimiento del jugador. Esto quiere decir que Mbappé podría quedar libre a mediados de 2024. A partir del próximo verano, la directiva del club francés se encontrará en la misma situación que atravesó en los últimos meses con un jugador indeciso y las especulaciones a flor de piel. De esta manera, en junio de 2023, el Paris Saint Germain tendrá que sentarse a negociar nuevamente con el futbolista para convencerlo de que renueve su contrato opcional o para acordar definitivamente una venta millonaria y así evitar que se vaya libre en 2024. Con este escenario, el culebrón de Mbappé promete tener un nuevo capítulo. El rendimiento del Paris Saint Germain durante esta temporada será fundamental para determinar cuál será la decisión del futbolista sobre su futuro profesional. Por tanto, tremenda noticia. Vamos a ver desde el PSG si confirman o no esto que nadie había dicho. Se dijo en un primer momento que eran tres años de contrato y no dos más uno. Desde Madrid volverán los rumores sobre Mbappé y estaremos muy atentos a lo que pueda pasar con el crack francés en estos próximos mercados de fichajes. Mbappé y estaremos muy atentos a lo que pueda pasar. Mbappé y estaremos muy atentos a lo que pueda pasar.